¿Están listos? Sí. ¿Listos? Esperen, esperen. Hay una cocina vacía. A nosotros no nos gustan cocinas vacías. Que salga, por favor, la persona que va a ocupar el último lugar en esta cocina. Ya estoy otra vez en la cocina de Masterchef, pero esta vez con el mandil blanco vamos a darlo todo. Bueno, pues como saben ya se fue Raquel y la producción y los jueces estuvimos platicando y decidimos que la persona que debía entrar era Lulú. ¿Por qué? Porque quedó a mano a mano con Christopher en el tema de los ceviches. Entonces pues era la segunda mejor cocinera y bienvenida. Gracias.